Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas para los que os acabéis de incorporar a esta retransmisión partidazo que tenemos por delante de este doble mixto para decidir quién se lleva el enfrentamiento entre estas dos franquicias, Toronto Polar Bears y Arkansas Matrix. El primero lo ganaron las chicas de Toronto, el segundo lo han ganado los chicos de Arkansas. Ahora, pues lo vamos a ver, lo vamos a descubrir a continuación porque Barahona y Victoria Iglesias se enfrentan a Patti Jaguno-Cielinski junto con Gonzalo Rubio. En un primer momento la alineación iba a ser otra, han decidido cambiar los chicos de Toronto porque estaba puesta la alineación que jugaba Koki con Marina, pero va a jugar Victoria Iglesias con Barahona finalmente. Decisión de última hora, decisión técnica. Y aquí a mi lado, para contarlo, está listo, está preparado un día más, una jornada más y un partido más. El gran Peter Consuegra, ¿cómo estás? Estoy muy, muy bien. No podría estar mejor. Siempre te lo digo, don Javier Carrasco. Encantado de estar aquí a tu lado, disfrutando del mejor pádel, disfrutando de esta PPL, en especial de esta City's Cup Finals. Tenemos, bueno, me parece interesante el cambio, ¿no? Creo que incluso puede ser acertado por el hecho de que al final Barahona tiene más pegada. Quizás vas a perder un poquito en cuanto al control, en cuanto a tácticamente, el orden y demás. Pero, bueno, apuestan por algo más agresivo, digamos, los de Toronto Polarverse. Miras hacia adelante y ves esta preciosa cancha aquí en el barrio de Brooklyn. Miras hacia atrás y te encuentras con el río y con el puente de Brooklyn al fondo, además del skyline precioso de Manhattan. ¿Qué más se puede pedir, Peter? Es fantástico, ¿eh? O sea, estoy dando la vuelta ahora un momento contigo. Estamos aquí, estamos aquí flipando. Y es una pasada. Es una locura. Yo creo que nunca he estado en una mejor posición de comentarista. 100%, o sea, tiene que ser la mejor posición. Ni en tu vida, ni en tu vida, en general. No, ni en mi vida, en general. Bueno, solo cuando estabas ahí en mitad de Manhattan. No, impresionante. Aparte es que esto está… Es maravilloso. La pista me encanta también. También los colores de la PPL con el naranja también que han incorporado. Precioso. A esta paleta de colores. Es que está todo montado de fábula. Creo que todas las finales deberían hacerse aquí en New York. Por supuesto. Y nosotros estar aquí contándolas. Pues es verdad, qué precioso está todo esto. Ahora mismo se retiran los jugadores porque va a dar comienzo este doble ex mixto que para la gente que se acabe de incorporar, Peter, cuéntale a la gente cómo es este doble ex mixto, la puntuación de él y cómo se decide. Pues el doble ex mixto va a ser el primer mixto de la jornada. El día uno no tuvimos ninguno. Este va a ser el primero porque ganó el partido masculino. Lo ha ganado ahora mismo Arkansas. El partido femenino lo ha ganado Toronto Power Bears. Y se va a jugar a un solo set. Pero con la particularidad de que si van al tiebreak, no va a ser un tiebreak a 7, sino que va a ser otro super tie. Es decir, que en caso de que vayan 6-6, se jugará un super tie a 10 puntos. Luego también es interesante este PPL de City's Cup de Finals que la pareja que gane se va a llevar dos puntos para su equipo. Habrán ganado el enfrentamiento y se llevan dos puntos. Y la pareja que pierde, al haber ganado el enfrentamiento masculino o el femenino, se va a llevar un punto para la clasificación. Y luego se va a ver ese punto cómo puede jugar en favor de uno u otro equipo de cara a estar en esas semifinales. Pues perfectamente explicado, perfectamente queda todo dicho. Así que esto va a comenzar en el saque de los chicos de Toronto. ¡Qué pelota de Victoria Iglesias! ¡Sensacional! ¿Cómo lo ha hecho la sevillana? Pelotita impresionante ha colocado Victoria. Ahora se le marchó. 15 iguales. Muy bien la pelota de Barahona buscando el hueco en el paralelo de Pati Jaguno-Cielinski. Y encontrándolo. ¡Vaya, luego se ha sacado! Sí. Victoria. Se la pide Gonzalo. ¡Vaya, luego se ha sacado! ¡Buenos. ¡Buenos, Mati! ¡Está bien, Mati! ¡Vaya, vamos Mati! que bonita la pelota de victoria y para acabar coge la peter porque Barahona la envió al destierro casi cerquita de nuestra posición mira que estamos arriba reventó el bueno de Barahona punto importante para quitarse un poco de presión con el 30 iguales mira, mira, mira le dijo victoria le hizo caso Barahona el primer puntito ya está en el casillero de los chicos de Toronto que de momento con sus saques no empiezan fallando bien importante sacar ese primer juego adelante sobre todo teniendo en cuenta que es un partido a un set pues los Brex cobran una importancia mayor si cabe verdad que hay margen para la remontada pero tienen que ganar confianza sobre todo Barahona que viene de haber sido derrotado por Gonzalo Rubio e Íñigo Joffre pues volver a coger esas sensaciones positivas de cara a enfrentar este partido mixto Gonzalo Rubio que bien como ha metido la pala Barahona se agachaba muchísimo se ponía el casco Victoria Iglesias porque venía la bomba de Barahona como esta vez mira, mira, mira la devuelve Gonzalo Rubio el punto sigue qué locura Victoria con el travesa dos manos y esa se le quedó en la faja Gonzalo nada 15 Gonzalo la estalla la revienta la destroza se la trae Gonzalo Rubio de nuevo la misma otra vez igual no es el punto repetido sino que ha pasado otra vez lo mismo y va a seguir pasando sí, porque Gonzalo no se va a cansar de pegarle seguro qué bonita qué bonita qué bonita qué bonita la pelota de Victoria tenemos otro 30 iguales Barahona y lo aprovecha Rubio para castigar de vuelta para poner esa pelota el punto y para poner el 40-30 castigó esa pelota que se quedó corta un excelente recuperador Gonzalo Rubio vamos a ver si en el chat han dicho algo de quién creen que va a ganar el partido mixto porque hay que decir que en el masculino decían que ganaría Jofre pues como siempre atento Peter consuegra todo lo que nos pongáis en el chat de YouTube todo lo que nos podáis poner ahí está la Peter pues fuerza en el punto de oro como decías tú Peter mayúsculo y capital son los breaks en este partido del doble mixto así que vamos a ver que bien Victoria la contra se la va a jugar Barahona se marcha de vidrio a vidrio esa pelota muy bien Victoria Iglesias hacen el break los chicos de Toronto se ponen por delante 2-0 y ahora mismo quieren confirmar el break conseguido con su saque empezar el partido 3-0 tendrán que volver a remar las de Arkansas buena acción ahora está todo muy disputado tan solo son tres los puntos de diferencia pero son 2-0 para Toronto para Toronto para el Bears sin miedo le decía Victoria y sin miedo la pegó Barahona 2-0 2-0 muy bien Empate, Yaguno, Cielinski aplicando el método, trayéndosela de vuelta. Varaona resbalando, como si fuera tierra batida. La pelota va al medio, inteligentísimo González Varaona. Buenísima esa volea, sin rebote por el centro. Muy bien. Se quedó la pelota en la faja de Varaona. Quería colocarla en el cruzado de Pati, Yaguno, Cielinski. 40-30. Veíamos como Victoria Iglesias estaba agachada en caso de que Varaona deciese jugar esa bajada firme. Muy bien Varaona, muy bien Varaona, el bloqueo sensacional. Se ponen 3-0 arriba los chicos de los Toronto Polar Bears en apenas 15 minutitos. Esto es 2-3-0. De vuelta a cancha, los protagonistas que vuelven uno y otro binomio con este 3-0 inicial para los chicos de Toronto. Ventaja muy cómoda y muy sólida que de momento tienen Victoria Iglesias y Varaona. Excelente este momento en este partido mixto, sabiendo sufrir también Varaona e Iglesias. Pero agiándose con el control, sobre todo jugando mucho de esas bolas por el centro cuando están en ataque. Están llevando al error a Rubio y a uno. El bloqueo de Victoria se marchó al cristal de fondo. El bloqueo de la mano. 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 Se marcha la pelota de Patti Le decía Victoria, mírala Y efectivamente la miró y se marchó Sí, aumentó la velocidad Y el efecto, ahí Barahona le complicó la defensa A Patti y a uno que estuvo cerquita Pero se marchó 15-30 Otra vez problemas sufriendo con el servicio Alcanza Matrix Esa de victoria se fue 30 iguales Iñigo Jofre desde el banco Junto con Mario del Castillo, Cata Tenorio y Araceli Animando a su equipo a Arkansas Por el otro lado, Coqui Nieto, Marina Guinar Madre mía, qué lobo se ha sacado Barahona De la chistera Porque esa pelota era dificilísima Se queda en la pelota, en la faja 40-30 Y a Gonzalo le queda placer Mira, mira, mira Barahona Pues ha llegado Ha llegado esa pelota La salva Victoria Iglesias La va a pegar Gonzalo otra vez El bloqueo de Victoria Mira, mira ahora Así le sale ese bloqueo de espaldas A Victoria Iglesias Pues salvan Una situación complicada Rubio y A1 Pero todavía están A un break de distancia A ver, se ha quebará una Nada a 15 Nada a 15 Tranquila, se falta Muy los dos Muy, muy, muy Muy bien Muy bien para Iyaguno Fantástica Iyaguno Encontrando el centro Le avisó Barahona Iglesias De que estaban muy pegados La pelota de Iglesias Fue muy lenta Y le permitió a Iyaguno Atacar Ahí cuando están pegados O bien Juegas más fino Para que volven por debajo O bien juegas firme O juegas el globo Se la pide Barahona Pasa Qué bien Víctor Iglesias Qué bien lo ha hecho La sevillana Con mucho arte Poniendo la de la esquina O sea Derecha alistada paralela Se le da muy, muy bien Lo vimos en el partido femenino Ganó un punto de oro De esa manera Y también salvó Un punto de break importante Ahora en una situación De 0,30 Lo vuelve a hacer Y consigue poner 15,30 Y victoria Va a salir de esa pelota Va a llegar El punto sigue No me lo creo La contra La pega Gonzalo Rubio ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Sin duda Uno de los puntos Del torneo Uno de los puntos De este City Cup Finals Espectacular Cómo lo han hecho Ahora los cuatro Fíjate Primero la salida Aquí Cómo la pone Contra la red Luego la rescata Ibarahona Como puede La continúa La saca de nuevo El remate En suspensión Madre mía Madre mía ¡Qué locura! Gonzalo ¡Qué bueno! ¡Qué bonita la pelota De Barahona La devuelve Gonzalo Rubio La va a pegar Gonzalo La colocaba ¡Uy! Y si le llega a salir ¿Qué? Cerquita Barahona Inteligente Ya la tenía Placer Simplemente tocarla Pero Ojo que Spider Rubio Tiene muchas vidas Pues vamos a ver Porque Barahona Amenazaba con pegarle Súper inteligente El madrileño Colocándola Y tienen dos de break Los chicos de Arkansas La revienta Barahona Pedía perdón Ahora Curza el punto de oro Los chicos de Toronto Punto de oro Importantísimo Porque puede ser el 3-2 O el 4-1 Y el único punto de oro Que se jugó Fue en favor de Toronto Polar Bears En la única opción De break que han tenido Pues vamos a ver Al resto Gonzalo Rubio La destroza Barahona Lo aplauden La revienta 4-1 Ganan los chicos de Toronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video A los dos A los dos Por la derecha Tú no te vayas al medio Porque Barahona Siempre las cosas para mirar No se vayan al medio a adivinar Aguante Aguante Si te metes ahí Métete con todo Métete con todo En la salida de pares Métete con todo No tocarla Valiente Pelotazo Da igual Al menos Ahí Hay los mejores En la salida de pares Cßer Atual Dale, va, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Contarlo, Biotisov. Lo celebran Barahona, victoria. Iglesias. ¿Será hija de Julio? Creo que no. Yo por cien que no. Por si acaso hay alguna duda. Bueno, igual su padre se llama Julio. Bueno, eso puede ser. Eso puede ser. Barahona le pega y lo aprovecha Rubio. ¡Oh! Pues la pelota sigue. Y Barahona la devuelve. Y victoria lo hace. Y Barahona también. ¡Qué locura! Si es que están ahora mismo intratables los chicos de Toronto. Qué bien. Sobre todo cómo ha rescatado esa pelota desde el fondo Barahona. Luego el cambio de dirección de Victoria Iglesias hacia el paralelo y la definición final de Barahona sobre la lateral. Buenísimo. El resto de Barahona amenazaba con pegarle. No lo hizo finalmente. Se marcha esa pelota. Fíjate que había estado rapidísimo Barahona y ha acabado fallando una bola que era mucho más fácil que las dos anteriores. 15-30. Y esa pelota se marcha. La reconocía Barahona. A hundió perfectamente Gonzalo Rubio. Se la pide Gonzalo. Se la pide Gonzalo. Pues a punto estuvo de llegar Barahona. Qué inteligente Gonzalo. Suave por el medio. De manera sutil la colocó el sevillano para poner el 4-2 en el dominoso. Sí, fantástico. Ahí con la fuerza justa. Vemos que aunque Barahona fue corriendo directamente a recuperar esa bola, nada pudo hacer. Bueno, pues 4-2. La buena noticia para Toronto es que mantienen esa ventaja. Antes salvaron hasta tres bolas de Ebrecht con el servicio de Barahona. 15-1. 15-1. 15-1. 15-1. 15-1. 15-1. 15-1. 15-1. 15-1. Y esa se le marchó a Victoria contra el Metal. Quiso intentar algo difícil porque la pelota la que daba abajo vio cómo subía hacia el centro Gonzalo Rubio y decidió buscar el paralelo. ¡Muy bien, Victoria Iglesias! ¡Iglesias, Victoria! ¡Victoria, Iglesias! Porendo el 30-15. En todo momento tenía el control Victoria Iglesias. No había conseguido, Pati y Aguno, tirar un globo con suficiente profundidad para iniciar el contragolpe. ¡Le va a pegar! ¡Se quedó en la faja! Creo que dudó ahí Barahona porque esa pelota era más para jugarla sobre Gonzalo Rubio pero al verle tan cerquita de la red decidió cambiar hacia Pati y Aguno. ¡Bien! Para hacer esemplos. ¡Bien! Para hacer esplica. Con todo, Barahona, se ponen cincos arriba. Restana para llevarse el partido los chicos de Toronto. ¡A vuelta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Emplausos! ¡Tay! ¡Venga! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Nada, 15 restan, ya saben, los chicos de Toronto para ganar el partido, para llevarse este doble es mixto y el enfrentamiento frente a Arkansas. No entró. La pelota de victoria. ¡Qué bien, Gonzalo Rubio! Fíjate este cambio. El cuerpo para un lado y la pelota para el otro. Sí, señor, como la Udrup. Tocó. Muy buena pegada de Gonzalo Rubio. Llegó a tocar la Varaona, pero no pudo evitar también tocar la red. Bueno, pues 5-3 ya está en el luminoso a favor de Varaona y de Victoria Iglesias. Javier González es ahora o nunca para Rubio Yaguno para Arkansas Matrix. Acaso de perder dirían adiós a sus opciones de estar en semifinales. pues vamos a ver. Varaona. ¡Qué lista, qué lista, qué listo, qué listo es! ¿Dónde puso la pelota Varaona? Lejos del alcance de Gonzalo que esperaba el remate de Varaona. Sí, dejó totalmente descubierta la posición y muy inteligente estuvo ahí Javier González Barón. Isa de Victoria se queda en la faja. Se lamenta muchísimo la sevillana. Destrozando la Varaona poniendo el 30-15. No se lo pensó dos veces que se encontró la parte alta del cristal. Lo hizo fantásticamente bien Javier González Barón. Ahí se da parte y hay que pegarla, ¿verdad, Peter? Sí, sobre todo si buscas un remate plano que la pelota suba más. Lo ideal es hacer que bote y que toque en la parte alta para favorecer la parábola y así ganar el punto. Bueno, pues ahora tienen punto de partido los chicos de Toronto y tienen hasta tres oportunidades para cerrar el enfrentamiento en un poquito menos de 40 minutos Victoria Iglesias y Varaona. Se está costando mucho a Pati Yaguno salir de esa víbora de Javi González Barahona. Al final se le queda el globo para el remate de Barahona. ¡Qué bien ahora! Muy bien Pati Yaguno Zielinski aplicando el método poniendo la pelota en el paralelo del madrileño Barahona. Fantástica Pati Yaguno ahora sí jugando firme encontrando a un Barahona fuera de posición. ¡Qué bien! La misma la misma de antes ahora sí llega Gonzalo Rubio y para destrozarla también llega Gonzalo ¡Qué vaya salto! Bueno, pues punto de oro y atención porque esto sí que sí es punto de todo porque es punto de oro porque es punto de set porque es punto de partido porque es punto de enfrentamiento porque es punto de que dependa Toronto y pueda estar en las semifinales. Everything point Everything point Time punto de supervivencia también para Arkansas Matrix Lo vivimos con todos vosotros El primero no La va a pegar Barahona la destroza va a llegar Pati y sí llega Barahona de nuevo de nuevo Se ha tirado con todo Gonzalo Rubio se ha dejado la piel y la cabeza ¡Qué partido! Espectacular este doble mixto El enfrentamiento en general ha sido una locura Enhorabuena para Barahona Enhorabuena para Victoria Iglesias Enhorabuena para los chicos de Toronto Polar Bears Ganaron las chicas perdieron los chicos y ahora el doble mixto lo ganan Victoria y Barahona Enhorabuena a los chicos de Arkansas por el trabajo fantástico sensacional que han hecho Brutal lo que acabamos de ver Peter desde las 9 y media son la 1 y 20 casi y ha terminado este enfrentamiento ¡Ahí lo ves! Mira como celebran Peter Mira como lo hacen en esa piña todos los jugadores Enhorabuena para el equipo de Toronto No es para menos probablemente no matemáticamente pero podemos decir que están en semifinales Toronto Polar Bears han hecho un excelente trabajo este partido mixto con mucha emoción 3 puntos de oro ha ganado Toronto Polar Bears han ganado Barahona e Iglesias Pues venga vamos a ver el Adidas Smash of the Match La mejor jugada del partido Adidas Smash of the Match el remate del partido que en este caso ha sido para Barahona que le pegaba y le ha estado pegando durante toda esta mañana de escándalo primero en su partido en el masculino y ahora en el mixto Enhorabuena para ellos Gran partido sabiendo sufrir Barahona e Iglesias y dando pues el punto más importante al equipo el punto que les da como vencedores del enfrentamiento Ahí en pantalla tenemos a Juan y Mieres que es el entrenador de Houston y que en breve van a jugar Bueno pues van a estar con nuestro compañero con Julián sensaciones de los dos jugadores ¿Qué es lo que se ha hecho? Pregunta fácil Bueno Muchas gracias a todos por venir Lo primero quería dar la enhorabuena a Victoria que ha jugado genial y a Marina que han hecho un primer punto increíble y bueno después de perder el partido de los chicos que habíamos tenido ventaja para ponernos por arriba y que yo había fallado algunas tenía ganas de dar el punto del mixto todo el equipo nos ha ayudado desde el banquillo y nada estoy muy contento por todos Gracias a la equipo por traer toda la energía juntos aunque perdonemos el primer match y las chicas ganaron el segundo match Estoy muy feliz por Victoria por ayudarme a tirar a la final match Victoria es realmente mesmeral esa performance fue realmente increíble Decime que o sea el partido fue increíble fue magnífico decime lo que pensaste y cómo fue La verdad que hemos jugado muy bien los dos tanto mi compañero como yo era un partido complicado porque la última vez creo que nos ganaron así que estábamos con mucho nervio pero bueno gracias a mi compañero que le pega a todo lo hemos sacado y estamos súper contentos porque hemos dado la victoria al equipo Super happy with the victory thanks to my partner that hits bombs left and right we're so happy to give the victory to the team and let's go Toronto polar bears and let's get ready for the next upcoming match in a few minutes New York Atlantics and the Houston Volts baby let's go las impresiones aquí tenemos los highlights de Toronto polar bears y Arkansas Matrix los highlights de este partido mixto un partido disputadísimo la clave ha estado en bueno ese ataque que han hecho sobre todo sobre Patti y Yaguno cuando estaba en el fondo las víboras sobre Yaguno de Barahona que le complicaban la defensa se quedaba un globo como este y al final permitía el remate de Barahona aún así han estado bastante cerca han sido tres puntos de oro la clave hasta cuatro bolas de break tuvieron Arkansas Matrix no pudieron aprovechar ninguna y por ello ganaron con un solo break 6-3 el partido mixto dando así dos puntos a Toronto polar bears se lleva un punto Arkansas Matrix pero ya no le alcanza para poder clasificarse porque perdieron 2-0 ayer en su partido frente a Miami que no se mueva nadie porque viene el segundo emprendimiento de esta mañana entre Houston Volts y entre New York Atlantics ganas de ver a todos ganas de ver a Claudia a Lorena Rufo ganas de ver a usted a Delfina Brea ganas de ver a Pablo García a Chozas a Campagnolo a Federico Chingoto New York Atlantics juega en casa se enfrentan a Houston Volts así que que no se mueva nadie porque estamos de vuelta en breve en la Pro Fadel League